¡No me enseñaste! ¡Talía! Ya no me importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu serencia duele Y no sabes cuándo Nadie me parece tan solo, comunícate Que cada hombre es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le pido yo a este corazón? Si tú te has visto y todo lo perdí Por tú te empiezo si todo acabó No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Ya me dejé de mí todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida yo como te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola La hora que no es nada fácil cuando te derrotan Y cuando te derrotan que no sé qué hacer Y todo lo perdí Por tú te empiezo si todo acabó Cómo olvidarte si nunca aprendí No me enseñaste amor 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 Amor, amor, no me enseñas como lo hago sin ti.